Lo que sucedió fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Te vas a perder si te dejas sola Baby, es que tú te tienes conmigo Tú trabajas tú Mírame, a mí te caes No puedes olvidar el de aquella vez Él como yo no te vete